Se debe tomar con mucha seriedad la vacunación justamente que es abierta, es gratuita, se está llevando adelante en todas las instituciones, en los 90 vacunatorios que tenemos en la provincia, se lleva adelante de manera de que para el acceso tan solo es ir a solicitarla para que le puedan aplicar esta dosis de vacuna. ¿Se puede hablar de casos normales por la época, por el frío? ¿Se puede hablar de casos normales en cuanto a la aparición de casos de H1N1? Claro que sí, sí, sí lo hemos tenido, hemos identificado. Lo importante es poder hacerlo, en primer lugar prevenirlo, que eso es lo fundamental. En caso de que sea identificado, tratarse en el lugar adecuado también con las medidas correspondientes que tenemos justamente los formoseños como para poder ofrecer a la comunidad formoseña en ese aspecto. Nosotros hacemos una vigilancia epidemiológica permanente, monitoreando todos los días los distintos centros de salud públicos y privados para saber cuál es el Estado, de manera de poder colaborar y trabajar en forma conjunta, porque esto es una cuestión de Estado, es una cuestión de todos los formoseños que están involucrados, de manera de que tenemos que dar respuesta a cada una de estas situaciones. ¿Hubo caso, doctor, en Formosa? Hasta ahora no tenemos ninguna tipificación al respecto, ojalá que sigamos así, pero en algún momento va a aparecer, seguramente va a aparecer. Lo importante es que podamos solucionar en el momento oportuno, porque esto se hace presente de un momento a otro. ¿No es la situación del 2009, decía el Ministro de Nación? No, 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 precisamente, pero siempre tenemos que estar con las guardias bien preparadas para poder enfrentar estas situaciones que, dadas las características del frío y que pueda haber circulación viral por el tránsito de las personas de un lugar a otro, hace que justamente se encuentren y con más razón las personas vulnerables puedan adquirir y tener problemas mucho más serios.